Anuncios importantes para la marcha económica y administrativa del Ejecutivo del Gobierno Regional se dieron a conocer a través de su titular, luego de gestiones y el balance realizado en el ente descentralizado. Es así que el Ministerio de Economía y Finanzas se ha comprometido en solucionar los problemas económicos con los trabajadores en los sectores de educación, salud, transportes y agricultura. Para ello se ha solicitado un crédito suplementario que llegaría a los 170 millones de soles. Ha sido tocar las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas para resolver los problemas laborales de los trabajadores de acá de la sede de Bolívar Grande Ángel, de trabajadores del sector salud, educación, transportes y agricultura. El día de hoy se está reuniendo una comisión técnica con funcionarios de acá de la sede regional, con funcionarios de las plataformas de recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas para que justamente puedan tocar este tema, de tal manera que para el año 2015 se debe incorporar dentro del presupuesto para que sean atendidos debidamente los trabajadores de los sectores salud, educación, agricultura, como también trabajadores de la sede regional y trabajadores de la región pacífica. Asimismo se anunció que 12 obras paralizadas se reiniciarán el próximo 3 de septiembre tras la evaluación técnica realizada por una comisión especial, tanto en la zona costa, Callejón de Guaylas y Conchucos. Que el 3 de septiembre reiniciamos un total de 12 obras, tanto en la zona costa como en la zona sierra. Ya con el informe legal correspondiente, donde avalan en la parte técnica, en la parte legal, y también en la comisión hay un representante como Pedro del órgano de construcción interno. También hemos solicitado la presencia de un representante de sociedad civil, ¿no?, para que también pueda dar fe. También tenemos ya un paquete de obras nuevas que se va a hacer a nivel de remandos, como en Jirá. Es decir, acá ninguna provincia en nuestra región va a decir que no se hizo nada en esta gestión. Por lo menos estamos dando prioridad una obra por cada provincia. Estas obras nuevas van a tener toda la garantía para las empresas que puedan participar en este proceso de selección. Y además vamos a garantizar el pago en la gestión que viene en el año 2015, ¿por qué? Para que el nuevo presidente que asuma, quien asuma, que en el año 2015 me diga que no me dejaron ningún recurso. No. Va a tener la certificación presupuestal para que se pueda cumplir el pago correspondiente por los contratos. Se dio a conocer, asimismo, que ya está en la fase final los convenios con la minera Antamina para ejecutar bajo la modalidad de obras por impuestos Estos siete proyectos, su costo es un aproximado de 150 millones de soles en los cuales está, uno de los proyectos es el asfaltado de la carretera Túnel Cáhuix en la provincia de Guadalajara. Está el Centro Salud de Chiquián, Bogonési. Está el Canal Tuco, también en la provincia de Guadalajara. Está el Pueblo de Salud de Paralí, en la provincia de Recuelo. Está el Hospital de Guadalajara. Y además está el Centro Salud de Guadalajara, también en la provincia de Guadalajara. Asimismo reveló que en la Dirección Regional Agraria se destinaron 10 millones de soles para la compra de herramientas que no se cumplieron, existiendo un desbalance de 3 millones de soles por rendir. Finalmente, anunció la compra de camionetas para las unidades de gestión educativa local de la región con fondos de recursos propios existentes y se elabora el perfil correspondiente para sustentar la adquisición. ...con la cual también se ha impuesto que la área de gerencia, la aplicación de presupuesto en coordinación con la gerencia de infraestructura, identifiquen las instituciones educativas más emblemáticas que requieren más su atención urgente. ...para hacer el mantenimiento de estas infraestructuras. Además también en el sector salud. Donde no se ha podido cumplir, entonces por lo menos hay que dar un mantenimiento de vida. Asimismo se ha dispuesto generar un perfil en el tipo de barrio que tenga el conocimiento que todas las mujeres del ámbito regional cabecen de una movilidad. La movilidad no es para que el director de Eugenio se pasee, sino que esté a disposición de los especialistas que le visitan permanentemente a hacer acciones de monitoreo a las instituciones educativas. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.